¿En qué consiste básicamente? Bueno, a ver, todas las moléculas están hechas de átomos. Todos los átomos tienen un núcleo, ¿sí? Eso uno lo estudia, lo aprende en química de cuartos de cero, cuarto año en la secundaria, ¿sí? La estructura del átomo, el núcleo, los electrones, o sea que todos más o menos sabemos eso. Los núcleos de ciertos átomos, de la mayoría de los átomos, tienen una propiedad que se llama spin, que se puede asociar a un pequeño campo magnético. La técnica de Remene lo que hace es, mediante un campo magnético externo generado, alterar los campos magnéticos de los núcleos y sacar información sobre esos núcleos. Y a partir de eso se puede hacer todo esto que les estoy contando. Porque, por ejemplo, en una molécula uno puede saber en qué lugar de la molécula está cada núcleo, qué tipo de átomo está formando parte de esa molécula. Pero después, bueno, empezó a ramificarse en muchas direcciones, en la química analítica, como yo les decía, cada vez más en cuestiones biológicas, ¿sí? En algún momento derivó también en todo lo que es la tecnología de imágenes por Remene, que hoy en día es una cosa absolutamente común. El hacerse una resonancia, cuando uno dice, me voy a hacer una resonancia de la rodilla para ver cómo están mis meniscos o algo por el estilo. La técnica, básicamente, el fenómeno físico que está involucrado detrás de eso es el mismo. La diferencia es que en vez de tener un espectro, digamos, un gráfico que dé información sobre una estructura, es un gráfico que representa la estructura interna de un organismo. Como todos los organismos están constituidos fundamentalmente por agua y la cantidad de agua en los distintos tejidos está en distinta concentración, hay tejidos que son más ricos en agua y otros menos ricos, eso es lo que genera el contraste y da una imagen. Digamos, uno lo que está viendo en última instancia es el contenido de agua de los distintos tejidos y con eso genera una imagen del interior del cuerpo. De hecho, todavía es una cosa relativamente experimental, no es una cosa tan, tan, ¿cómo decirlo?, difundida, porque los equipos no son tan accesibles, pero hoy en día se desarrollaron microscopías de Remene, donde uno puede, en principio, tener una imagen microscópica de una célula, pero lo que está viendo no es estrictamente la célula, sino que puede estar viendo ciertos tipos de moléculas dentro de la célula selectivamente. Es básicamente eso, digamos, contado de una manera muy conceptual, cualitativa, digamos, pero es básicamente eso.